... Hablar de lo que, bueno, está pasando hace unas horas... Pedir perdón a la presidenta, pedir perdón al club, pedir perdón al míster con el que he hablado personalmente... Pedir perdón a los aficionados, a mis compañeros... Y nada, era solo eso. Yo no tengo nada que ver con el que salgo en el vídeo, no le conozco, no sé quién es, no sé dónde vive... Y por supuesto no comparto lo que hice en el vídeo en absoluto. Creo que todos somos conscientes de la situación del club, pero creo que tenía día libre, todos somos personas, todos somos humanos... Y todo el mundo, sobre todo en nuestras fechas, no estoy justificando nada, ni que lo haya hecho bien ni que lo haya hecho mal. No estoy justificando, pero creo que también es de entender. Me he equivocado, no volverá a ocurrir, pero creo que no es una cosa que haya matado a alguien, porque creo que son fechas significativas. Tengo día libre, no hay partido el fin de semana, que no es justificable y nada, solo quería decir eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues aquí las preguntas de Arifarejo, que ha salido de forma improvisada, porque está ocurriendo un entrenamiento... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!